Las misiones secretas de la Fuerza Aérea Argentina, como ustedes saben, fueron dadas a conocer luego de una cantidad de tiempo, 35 años, ¿no? Porque esas son las leyes de la guerra. Nosotros, inicialmente, volando los aviones C-130, hacíamos una cantidad de misiones específicas para esa aeronave, como era abastecimiento a las islas, relevos de personal, traslado de heridos al continente. Y a medida que avanzaba la guerra, la Fuerza Aérea se vio obligada a realizar una serie de operaciones con los aviones que realmente no estaban previstas. Siento una profunda tristeza por aquellos camaradas con los cuales hemos volado juntos y que, desgraciadamente, no han podido estar en este momento tan importante, ¿no? Porque creo que son merecedores, a pesar de que sus familiares han recibido la condecoración. Yo creo que no es lo mismo que hubieran estado los titulares. De todos modos, es muy loable que el Senado de la Nación haya tenido en cuenta, en analizar todos aquellos documentos secretos y saber definir cuáles eran merecedores de esa condecoración.